Hola, hola mis amores, bienvenidos nuevamente a este su canal, ahí les enseño, les enseño mi manita para saludarlos. El día de hoy les traigo un videíto sobre, acompáñame a, ahora sí que a poner orden en esta bendita mesa y es donde me grabo, vean. Ahí está el aro, ahí está la toallita, esta que utilizo para los videos. Tengo, ahora sí que de todo un poco, pinceles, esta cajonera con varias cositas que hay que organizar. Tengo acá un montón de lápiz, labiales, allá tengo otro botecito de brochas, estos otros productos. En la parte de abajo, vean, tengo un caos, hay que organizarlo. Por este lado tengo más brochitas, voy a darle la vuelta. De este otro lado tengo este botecito con todo un poco, vean, esponjitas, tijeras. Ay Dios, les digo que está un totalmente caos. Y también tengo poquitos problemas con este aro, vean, ya se está cayendo, está todo ladeado. Hace mucho se me quebró de aquí, mis amores, y pues le puse cinta. Ahora, tocó ponerle cinta porque de momento no tenía otro, y vean, se inclina. De hecho ya está como que flojo, por eso este arito nada más lo ocupo para hacer las fotitos. Y vean, también se me está zafando de aquí, de esta parte. Vean, se supone que esto de aquí tiene que embonar aquí. Y pues no, no está, está todo cucho. Y como les digo, esta mesita la voy a estar arreglando, la vamos. La vamos a estar arreglando, poniendo en orden, porque mis amores, también, otra noticia. ¿Se acuerdan, mis amores, que en el videíto que les hice sobre mi cuartito de maquillaje, en esta pared, recuerdan, ahí está la puerta, y aquí está la ventana. En este espacio que están viendo aquí, aquí tenía yo una mesita. Una mesita negra en donde tenía mis paletas. Y ya las paletas ahorita las tengo acá de este lado, en ese tocador blanco. Porque esa mesita, ¿qué creen? Hace como, ¿qué será? Poquito más de un mes, se quebró, mis amores, sí. Se vino abajo todo, por suerte se me quebró. Cuando la estaba moviendo del lugar, y ya no tenía puestas las paletas, gracias a Dios. Si no, pues ahora sí hubiera sido un caos total. A lo mejor se me hubieran quebrado las paletas, no sé. Pero lo bueno que ya le había quitado las paletas. Ya al momento de jalarla, pues se zafó de una pata. Y ya después de la otra, como que ya no estaba muy bien maciza. Y por eso, pues tengo este, ¿cómo se llama? Mueblecito de escritorio de computadora, lo tengo aquí. Aquí, pues vean, tengo también por la impresora otras cositas. Mis discos de Britney Spears. Acá la bocina de Hello Kitty. Otra bocina, otra. Esta cosmetiquera, varias cositas aquí. Ahí tengo todos mis collares, vean. Collares y un poquito de pulseras y relojes. También tengo esas diademas. Mi fotito, obviamente. Y como les digo, también tengo aquí estos productos que son algunas bases de maquillaje. Primers, ahora sí que todo para la piel. Y ustedes se preguntarán, Brenda, solución para los pupilentes. Brenda, ¿por qué tienes esto acá? Sí, se supone que debo estar allá en la mesita donde me grabo. Bueno, pues bueno, estuve quitándoles todas las cajitas a todos estos productos porque dije, ay, no, como que con las cajas hacen más espacio, siento yo. Así que se los estuve quitando y de momento las dejé aquí, pues para ahorita organizar todo este show. Vean. Quiero ponerlas, ahora sí que no sé si arriba de este plastiquito o cambiarlas de lugar, no sé. Y es lo que vamos a estar viendo en este video. Espero que les guste muchísimo y pues que me acompañen, mis amores. Me acompañen a ver cómo va a quedar todo este caos. Y ya por fin pude armar el aro de luz. Ya lo puse muy bien. Le apreté a estas cositas y pues nada, vean. Ahí está súper encendido. Y déjenme poner el teléfono aquí para ahora sí empezar pues a mover todo este caos. Ok, voy a estar quitando primero este aro de luz porque me estorba. Para empezar ahora sí a poner orden aquí en esta mesita, lo voy a quitar. En este aro de luz es donde me grabo. De hecho aquí pongo mi teléfono y ese es el que utilizo. Está más grande que el otro. Este es de 12 pulgadas y el que vieron ahorita encendido, si no me equivoco, es de 8. Pero bueno, déjenlo quito y lo voy a estar dejando por este lado. Listo, mis amores. Ya me traje todas estas cositas. A ver, déjenme ver si se ve en la cámara. Ok. Ahí está. Muy bien, mis amores. Ahora sí vamos a comenzar a poner orden. Y ya también tengo este paquetito que no lo he sacado. Dejen sacudir un poquito esta mesita. Ay Dios, les digo. No, y cuando hago los tutoriales, esta mesa parece un tornado lleno de cosas y tibiches. Y qué más, mis amores. Pues ahora sí vamos a ver. Voy a separar pues todas las bases. Estoy viendo de aquel lado a ver si yo no tengo bases. No, ya me las traje. Ok, vamos a separar las bases. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Las vamos a estar dejando acá. Primers. Este es que es serum. Estos son otros serum. Estos que son. Ah, estos son para los pupilentes. Primer. Mi ventilador. Este que es fijador. Fijador. Primer. Este que es base. Este va acá. Este que es primer. Va con este. Agüita de rosas. Este lo ponemos aquí. El primer. Este va acá también. Este otro primer también. Bien mis gotitas para los ojos irritados. Ahí están. Estos dos labiales que yo no sé qué hacen aquí. Es lo que les digo. Está. Ahora sí que un caos. Esta. Esta mesita. Ahora sí. Vamos a organizar muy bien. A ver. Voy a pasar para acá todos los. Las brochas. Voy a desocupar esta. ¿Cómo se llama? Este plástico. Vean todos estos labiales del tramo de máquina. Vean todos estos. Y ahorita obviamente los vamos a organizar. También tengo este botecito ya solo. La esponjita está acá en el bote de las esponjas. Estos dos perfumes que los compré el otro día. Vean estos dos polvitos también. Esta cosita para la cinta adhesiva que está solita. Hay que ponerle su cinta. Este polvo compacto. Les digo que ahora sí que está de todo un poco esta mesa. Vean este plastiquito que están viendo. Este lo consiguen. Ay déjenme ver. Porque no veo la cámara. No estoy viendo si se ven las cosas. Este plastiquito que ven aquí. Lo pueden encontrar en la tienda de Gualdos. Sí. Me costó creo que los 40 pesos. Yo creo que menos de los 50. Y vean. Está muy muy práctica. La puedes utilizar. No sé. Para el baño. Para la cocina. Yo aquí en mi caso. Pues la tengo aquí para poner las cositas. Y pues está muy genial. Estos labiales que ven aquí. Mis amores. Son de la marca Ultramo. Y los tengo acá sueltos. Porque se acuerdan que venían en una cajita. Como en un estuchito. Pues la cajita la tiré. Sí. Sentía que estaba haciendo mucho espacio. Por eso los tengo aquí. Y pues los quiero tener a la mano. También tengo estos otros 4 labiales de Ultramo. Estos venían en la paleta de Navidad. Y siento que si no los saco de la paletita. Se me van a olvidar que ahí los tengo. Y se me van a caducar. Y pues no es lo que quiero. Por eso voy a pasar a dejarlos aquí en. Aquí en esta mesita. Ya nada más hay que encontrarle un espacio. Pero si los quiero tener aquí a la mano. Para cualquier tutorial. Pues ya los tengo ahí listos. Y ya no me acordaba. Que tenía estas 2 sombras líquidas de Ultramo. De hecho las tenía acá en el tocador. Pero las voy a dejar aquí en la mesita. Para tenerlas a la vista. Para hacerles un videíto. Bueno si me alcanza hoy el tiempo. Hoy se los hago. Porque no sé que vaya a hacer más delantito. Pero bueno ahí está. Así que pues para que estén al pendiente. Sobre estos productos. Y ahorita me estaba acordando. Que el otro día que lavé mis brochas. Mis amores. Ocurrió un pequeño accidente. Y vean aquí se ve una brocha. De hecho fueron varias brochas. Que les pasó esto. Vean. Ay no que tristeza. Las dejé remojándose toda la noche. Y ya cuando se iban a secar. Al momento de exprimir esta parte. Pues se salió. Y ya como pude. Pues la metí. Pero vean. Ya no quedó muy bien. Todavía falta ponerle pegamento. Y vean. Se está quedando calvita esta brocha. Ay tan bonita. Vean. Pero bueno. Ni modo. También en esta mesita. Tengo estos dos tríos. De Ultramo y de Beauty Recurations. Que también le vamos a estar hallando lugarcito. Ok. Yo siento que voy a mover de lugar. Este. La cajonera. Esta de aquí. Como pueden ver. Dejen ver si se ve. Ay no. Se ve muy lejos. Déjenme acercar el lado. Yo siento que esta cajonerita. La voy a estar poniendo. Yo creo que aquí en la esquina. Solo que me estorba este foquito que está acá. Este me estorba. A ver. Le voy a dar la vuelta. Ahí está. Voy a estar poniendo esta cajonera. Yo creo que aquí en esta esquina. Ahí está. Vean. Porque siento que las cositas. Que estaban atrás de este. De esta cajita. De hecho. Esta cajita que ven aquí. Es de. De un codificador. O router de internet. Y la necesito. Porque ahí tengo un foquito. Así que. Ustedes saben. Que yo así tengo acomodadas mis cosas. Tengo mis torrecitas. Donde tengo ese foquito. Tengo otra torrecita. Esta que están viendo acá. Esta de aquí. Está hecha de cartoncito. Cinta adhesiva. Y no me da vergüenza mis amores. Es lo que tengo aquí en casita. Y me ha servido durante muchos muchos años. Pero bueno. Ahí está la mini. Saluda mini. Ok. Esta cajonerita. Aquí se va a quedar. Déjenme ver. Sí. Sí. Ahí se va a quedar. Ok. Ay. No sé. Estoy indecisa. Ya mejor le di la vuelta al. Al arito. Y como les decía. Esta cajonera. Yo creo que aquí se va a quedar. Y aquí necesito poner. Ay. No. Es que no sé. No sé. Estoy indecisa. O sea. Esta cajita que ven aquí. Esta se tiene que quedar aquí. Y esta torrecita. Esta. Se tienen que quedar ahí. Porque ahí es donde. Me queda bien el espejito. Y me queda bien el foquito. Ok. Bueno. Vamos a poner este aquí. Vamos a poner este. No sé. Aquí. A ver. Déjenme ver si se está viendo. Sí. Este otro botecito. Que trae su tiro rico. O no sé si este ponerlo. Acá en el tocador. Sí. Déjenme llevar este botecito al tocador. Saben que ya me arrepentí. Mejor voy a poner este plastiquito. Voy a hacer un poquito para acá. El foquito. Para que este quepa muy bien. Y que no se me vaya a caer. Voy a hacer un poquito para acá. Ahí está. Y sí. Mejor así. Este también lo voy a quitar de momento. Y este lo voy a estar poniendo. A ver. Aquí al ladito de la torrecita del espejo. Yo creo que sí. Déjenme recorrer. A ver. Ahí vamos. Ahí va quedando. Vean. Y ahora sí. Vamos a rellenar este plastiquito. Pues ahora sí que con todo. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Ya arrimé todo para acá. Voy a estar poniendo. ¿Qué serán? A ver. Todo lo del rostro. Los primers. Este que es primer. Primer. Bien. Bien formaditos. A ver. Las bases. A ver. Las más altas. Altas. Ahí están. Esta también aquí. Esta acá. Déjenme ver si se está viendo. Creo que sí. Esta acá. Esta también. Esta. Este es huevito. A ver. Lo más alto. Hasta atrás. No. Este es mejor hasta acá. Ahí está. Este agüita para los pupilentes. También esta otra hasta acá. Estos. Tríos. Los voy a poner aquí. Ahí está. Paradictos. Sí. Ahí están. Dejenme ver si se está viendo. Sí. También este. Aquí acá. Esto por acá. La agüita de rosas. Este ácido y el grónico que ya se está acabando. Mis gotitas. ¿Qué más? A ver. Ya estuve arrimando más cositas. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? A ver. Voy a poner estos dos aquí. No. No sé. Está aquí. Sí. Ahí está. Aunque ya está solo este. No sé si tirarlo. O dejarlo ahí de adorno. No sé. Bueno. De momento ahí lo debo. Y ya en la parte de abajo. Voy a estar poniendo. Estos dos. Perfumitos. Un aquí. El otro enseguidita. Ahí se ve bien. Y después voy a estar guardando este polvito. No. Este me pongo paradito. Ahí está. Tengo este polvo de Ultramo Italia y el polvo de hadas. Este lo voy a poner. Ay. No se sabe. Lo voy a estar poniendo aquí. Ahí está. Y después voy a poner este test. No. Mejor estos de las cintas adhesivas. Este afuera. Este paquetito lo voy a estar poniendo. Pues por aquí. Allá atrásito. Y todos los labiales. Vamos a acomodarlos aquí abajo. Ahí se me va uno para ellos. A ver. Ahí están. Primero estos. No sé si dejarlos así. A ver. Estos otros cuatro. Que son los de Navidad. Esto lo voy a poner hasta acá. A ver. Esos cuatro puntitos. Estos dos que también estaban. Solitos. De City Color. Los voy a dejar por aquí. Estos dos juntitos. Ahí están. Faltan estas. Los voy a acomodar hasta acá atrás. Ahí está. Wow. Falta este espejito. Este también lo utilizo mucho. Lo voy a dejar por aquí. Estos que son para la cinta. Los voy a poner de aquel lado. Ok. Déjenme darle la vuelta. Al largo. Y así es como lo acomodé. Vean. Todo lo del rostro. Primer. Esos tríos. Lo de los pupilentes. Y en la parte de abajo. Pues puse esos perfumes. Los labiales de Ultramo. Las sombras líquidas de Ultramo. Esos polvitos. Esos dos labiales. Y también aquí acomodé estos pincelitos. Y pues ahora vamos a darle la vuelta. Para ver las brochitas. En el tocador. Me sobraron ya estos dos. Las estuve quitando. Para hacerle espacio al botecito. Donde tengo. Las esponjitas. Y todo eso. Así que las voy a estar acomodando. Estas por acá. Vean. A ver. Déjenme. Le doy la vuelta al aro. Listo. Ya cambié de posición el aro. Vean. Aquí puse estas dos maletitas. Ahí están. ¿Qué más? Voy a poner este botecito de brochas. Lo voy a poner aquí. ¿Cuál otro? Voy a poner este. Que está más delgadito el botecito. Este lo voy a poner hasta acá. Y es que me gusta tener las brochas cerquitas aquí de donde me grabo. Porque pues agarro una y otra. A ver. ¿Dónde voy a poner esta? ¿Dónde voy a poner? Esta sí se va a quedar aquí. Ahí están. Y yo creo que esa también se va a quedar aquí. Estas dos juntitas. Y ahora vamos a ponerle cinta adhesiva a esta cosa. Les digo que en este botecito, como pueden ver, tengo de todo. Tijeras, esponjas. Esta otra esponja. Déjenme. Ah, se fue una esponjita. Voy a sacar todo. Y también tengo de estos estuches de los pupilentes. Vean. ¿Y dónde puse el otro que compré en Shane? Ay, acá está. Vean. El otro día compré este en Shane. No sé si vieron ese videíto de compras. Vean. Así es como viene con su espejito. Todo más. Y ahorita voy. Estos estuchitos, obviamente, tienen que estar acá en lo de los pupilentes. Por eso los voy a dejar aquí afuerita. Vean. Ya se salió uno. Ok. Déjenme ponerle... A ver. Vamos a ponerle esta doradita. Ay. ¿Dónde está la orilla? Aquí. Ay. No estaba acá. Uy. Ya ni por qué traigo lentes. Ja, ja. No le veo. Vean. Voy a ponerle esta amarillita. Ahí está. Ahí está. De hecho, me gusta comprar muchísimo este tipo de cintas para los maquillajes porque no tienen mucho pegamento. Y a la hora de que te lo retiras, pues no te vas a lastimar. Y vean. Este lo voy a tirar. Este pedacito. A ver. Déjenme ver qué tanto tenemos aquí. Tenemos de estas perfiladoras, se llaman. De estas para sacar la ceja. Creo que nada más tengo dos. Esta otra cosita que una vez la utilicé para aplicarme las cejas y no más no pude, mis amores. No pude con estas pinzitas. Estoy súper acostumbrada a utilizar estas de metal. Con esta de plástico no pude. Pero bueno. Aquí tengo estas dos. Tengo estas dos pinzitas para sacar la ceja. Esta y esta otra. De cintas adhesivas tengo varias. De hecho, como estas. ¿Dónde están? Creo que fueron estas. Este, si no me equivoco. ¿Ok? Y la amarillita que le acabamos de poner a la cosa esta. Este paquetito los compré en Gualdos. También venían así. Creo que de seis o cinco. Y están bien bonitas. Vean. Son metálicas. Y aparte, pues para los maquillajes, pues están bien. También tengo esta otra tijera. Esta otra más grande. Este moñito que yo no sé por qué está aquí. Pero bueno. Ya lo demás, pues son esponjitas. Esta se supone que es del polvo compacto de Beauty Correction. Yo no sé qué hace acá. Estas de Hello Kitty. Ah, ya me acordé. Las dejé aquí porque las lavé. Esta que es para desmaquillarme. No sé qué hace acá. Pero bueno. Vean esta. Está súper chiquito. Pero bueno. Y pues ya lo demás son esponjitas. Y pues en este botecito prácticamente pues tengo todo esto. Y pues así lo voy a dejar. No me molesta. Este sí lo vamos a regresar pues a su lugar. Vean. Voy a guardar todo esto. Rápido, rápido. Y yo diciendo me faltan brochas. Se me hicieron muy poquitas esas de allá y estas dos. Dije me faltan más. No me acordaba que había dejado este en el mueblecito de la computadora. Entonces voy a pasar a quitar estas. Para poner este acá. Ahí mérito. Vean. Ahí quedó bien. Y estas otras que están acá. ¿Dónde las voy a poner? ¿Qué será? Bueno. Pues aquí. En seguidita de estas. Nada más que aquí en medio. ¿Eso o este. No, mejor el otro. Este. Este aquí en medio. Y este lo voy a estar dejando aquí en este pedacito. Sí, ahí. Este espejito como siempre lo utilizo para los tutoriales. Este sí lo voy a dejar yo creo que aquí. Vean aquí puse las cintas adhesivas. Aquí voy a dejar este espejito. Estas voy a poner una aquí. Ay, ni se ve. Según yo les muestro y ni se ve. Ay, este aro. Me da miedo que ya muera por la paz. Vean, voy a poner estas cintas adhesivas aquí. Aquí las dos. Ahí están. Y ahora sí vamos a guardar estos dos estuches de pupilentes. Culpilentes. Ay, qué diferencia. A ver, primero voy a. Ay, a sacar todo. Vamos a ver. Todos los pupilentes. A ver, a ver. Ya tengo muchos. Vean, estas son las cajitas. Déjenme hacer zoom. Y hasta me da miedo con este teléfono. Estas cajitas están vacías. ¿Ok? Pero yo las conservo pues para darme cuenta. Pues que tanto tiempo tienen los pupilentes conmigo. Porque hay unos que duran menos. Hay otros que duran pues el año. Y por eso ahí los tengo. Y pues bueno. Voy a poner estas aquí. Los estuchitos. A ver, esto no cabe. Ahí está. Oh, y este no cabe. Este parece que está vacío. Ah, nada más tiene el botecito para la solución. Ay, no cabe. Bueno, ahí. A ver, vamos a ver si es cierto. Ahora sí vamos a guardarlos. Estos aquí. Estos acá. Estos acá. No caben. Lo más delgadito. Ahí están. Todos arriba de todos. Ahí están. Están por acá. Ay, no cabe este. Y eso que está chiquito. Ahí está. Ay, si cupo todo. Vean. Ahí está. Ahora sí. Todo lo de pupilentes aquí en este cajón. A ver, déjenme ver qué cajón siguen. Ah, en este no hay problema. En este sí tengo todo organizado. Déjenme hacer zoom. Vean, en este sí está todo muy bien organizado. Son los brillos y bálsamos y los pigmentos, perdón. Y eso ahí sí. Ahí se queda. Y sigo sin mostrarles. Les digo que este aro ya no me está ayudando, pero bueno. Ya de este otro lado, este cajoncito, pues todo bien. Son puros delineadores líquidos. ¿Y qué más? Y en la parte de arriba, que sigo sin enseñarles, dejen quito el aro. Y en la parte de arriba de la cajonera, pues aquí hay máscara de pestañas. Y pues esas así se quedan. Voy a estar guardando esta en su lugar y ahorita regreso con ustedes. Y pues bueno, mis amores, así es como llegamos al final de este videíto. Vean, ahí está la mesita. Ya nada más aquí queda ponerme el espejito donde me veo en los tutoriales. Y pues obviamente el aro de luz. Como les decía, ahí tengo el espejito. En este otro lado tengo el foquito. Y pues bueno, así es como yo lo tengo acomodado, mis amores. Pues yo sé que no tengo pues las grandes luces, las grandes cosas. No, vean, tengo cajitas y no me da vergüenza. Les digo, me han funcionado por años, como no tienen idea. Pero bueno, así es como llegamos al final de este videíto. Vean, ya todo organizado. Muy bonito. Ahí me voy yo. Y vean, ya la cajonera está bonito. Todo en su lugar. Más ordenadito. Acá pues no se diga. Vean, todo lo de rostro, las bases, los primer, allá los labiales, los polvitos, los pinceles. Ya están lavaditos. Unos pues como les digo tristemente, pero se me zafaron. Pero pues culpa mía por dejarlos toda la noche en el agua. Pero pues bueno, ni modo. Pues ya que, ¿verdad? Vean, también tengo esta agüita de Garnier. Esa ahí siempre la tengo. Y pues bueno, mis amores. Tristemente hemos llegado al final de este videíto. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Fue con muchísimo cariño para todos ustedes. De compartirles un poquito de mi espacio. De cómo es que yo tengo mis cositas. Como les digo, no tengo grandes cosas. Las más caras, la iluminación. Pues no, mis amores. Ya ustedes ya vieron. Es lo que yo tengo. Y ahora sí que todo esto que tengo pues me hace muy feliz. Y pues les mando un beso y un abrazo donde quiera que me vean. Y pues ya saben que aquí con su amiga Brenda será hasta la próxima. ¿Ok? Bye.